Nos vinimos a esta mañana acá al balneario municipal donde está Fede Ortiz, que en este caso nos van a contar sobre una carrera que se viene este fin de semana. Fede, muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Sí, vamos a realizar la segunda edición de Villa Italia Corre. Se va a alargar de las 21 horas acá en el frente del casino municipal en dos distancias. La carrera participativa de 4 kilómetros y competitiva de 8 kilómetros. Bien. Te pregunto, ¿se van a dar las dos simultáneas en el mismo horario? ¿Cómo se hace en estos casos? Sí, se va a alargar juntas las dos distancias. Todo lo que es 4 kilómetros se va a hacer el retome Avenida Costanera y Rebagliati y se va a llegar acá al casino y lo que es 8 kilómetros se va a hacer Avenida Costanera, Ruta 32, Calle Buenos Aires, La Prida, Cerrito, Puente Valentín Vergara. Se hace el retome ahí al frente del Club Náutico, Puente Valentín Vergara, Cerrito, La Prida y se llega acá al casino. Del primero al último, el primero va a estar todo lo que es bomberos y último, tránsito. Es por tiempo una hora aproximada. ¿Cuándo se va a realizar? El sábado 3 de diciembre, 21 horas. Y reiteranos la alargada, ¿de dónde va a ser? Casino Municipal. Ok, Fede, contanos quiénes apoyan esta prueba, esta carrera, que sabemos que son muchos. Bueno, gran parte, todo lo que es municipio, de toda la cúpula, desde comercio, desde tránsito, desde cultura, desde deporte, que la verdad que tuvimos un apoyo importante de ellos. Y bueno, después muchas empresas y todo lo que es comercio de salto, lo voy a decir uno por uno. Bueno, ISEM, Megashop, Tina Puntadas, Salto Deporte, Loco por la Pisa, Libre Italia, SP Bike, NR Bike, Cani Bicicretería, Cervecería Verdier, Aucini, Serrani Abogadas, Aqua 3, Gaspar Servicio, Tiro Libre Indumentaria, Emergencia Eléctrica, Electrogama y Danura Verdulería. Ok, bueno, todos estos y obviamente toda la ciudad apoya este tipo de carreras, de iniciativas, digo, debe ser todo un desafío, ¿no? Digo, también es, ¿cuántas carreras van, que van haciendo desde Villa Italia? Con esta va a ser la tercera, hicimos la primera sobre asfalto, la segunda todo lo que era rural y la tercera sería la segunda edición sobre asfalto. La primera edición tuvimos unos 160 participantes, la segunda edición tuvimos unos 90 participantes que fue con un mes de convocatoria y esta con unos 3, 4 meses aproximados de difusión, tenemos 200 inscriptos. Bueno, muchísimo, como siempre, un éxito total. Fede, ¿todavía hay tiempo para inscribirse, ya no? No, la inscripción cerró el lunes 28 por el tema que al día siguiente ya mandamos todo lo que es seguros para los participantes y todo lo que es el formulario para el chip. Fede, con respecto entonces a esta carrera, reiteranos cuándo se va a realizar y seguramente va a haber cortes de calle, me imagino. Sí, se va a realizar el sábado a las 21 horas, se larga y después va a estar todo lo que es Avenida Costanera, Ruta 32, Buenos Aires, La Prida, Cerrito, van a estar cortadas, la Buenos Aires la van a cortar a las 20 horas, Ruta 32 y Rebagliati va a estar a cargo lo que es Policía, va a ser un corte como bajada de velocidad parcial, sería por el tema que los atletas van a ir por la banquina y después todo lo que es La Prida y Cerrito parcial. Por ejemplo, no sé si un atleta viene entre 200 y 300 metros de diferencia, el corte y viene un auto, el corte se libera, pasan los atletas porque están a distintas distancias, no es que lo vamos a tener una hora, estacionado ahí. Está todo calculado. En toda la esquina, todo lo que es calle Buenos Aires va a estar tránsitos y después todo lo que es La Prida y Cerrito va a estar a cargo de todo lo que es colaborador del Club Digitalia. Perfecto. En la carrera que es competitiva, ¿cuál es el premio? Del 1 al 5 en la general, trofeos, en ambos sexos sería caballero y damas y después va a estar a copa, que es una copa en homenaje a Felipe Miravillo que es el fundador del club, que este año lo vamos a homenajear a él. Y después está, en la participativa también vamos a dar, como para incentivar, vamos a hacer del 1 al 3 en la general y después todo por categoría, en ambas distancias en 5 años. Desde lo menos hasta 19 años y después hasta los 100 años, cada 5 años. Bueno, impresionante. Fede, la verdad que te felicitamos por esto porque siempre sos el impulsor un poco, ¿no?, de todo este tipo de trabajos con respecto a lo que es deportivo, así que felicitaciones por eso, por todo el equipo con el que trabaja con vos. Bueno, si hay algo que tenés que agregar, hacelo y si no, muchísimas gracias. Sí. Quiero agregar, quiero decir de la ciudad de vecina de donde concurren, Carmen Dareco, Arrecifes, Junín, GAN, Francisco Álvarez, Zuypacha, Pergamino, La Plata, Chacabuco, Colón, Varadero, Luján, Gran Bud, Villa Tesey, San Antonio Dareco, San Nicolás, Dugan, Rosario y Rojas. Todo eso, sí. Excelente. Impresionante. Tenés llegado a todos lados. Así que vamos a tener gran concurrencia de participantes y lo espero a todos los vecinos de Salto que salgan a las calles a hacer una fiesta, a participar ellos también, en música, papeles, todo lo que se le ocurra será bienvenido. Menos violencia. Exacto. Muy bien, Fede. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes.